Como se los adelantábamos, este día vamos a conocer algunos proyectos que tiene en ese año el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y también vamos a hablar de algunos temas que se han estado discutiendo en la Asamblea Legislativa. Pero como siempre, les ponemos a continuación en contexto los temas que vamos a tratar. Atención a salvadoreños en el exterior. Para el mes de abril se tiene previsto que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social presente un proyecto para ampliar la cobertura hacia los salvadoreños que residen en el extranjero. Las autoridades afirman que el objetivo es que los salvadoreños que emigran y sus parientes puedan acceder a servicios de salud. Los beneficiados de este nuevo régimen especial de servicios de salud serán los parientes que dependan de esta persona. Atención a hijos de asegurados hasta 18 años. El Seguro ha realizado un estudio y considera que atender a los salvadoreños en el extranjero es viable y el trabajador podrá inscribir a su esposa e hijos menores de 12 años. Pero mientras este proyecto se considera realizable, las autoridades del Seguro ven difícil otro que fue planteado en la Asamblea Legislativa y es el que busca que el Seguro atienda a los hijos de los asegurados ya no hasta los 12 años, sino hasta los 18. Las autoridades dicen que debe hacer un análisis técnico y hacer consideraciones a la viabilidad financiera. El proyecto fue presentado por el Partido Arena y afirmó que se debe dar seguridad jurídica a los beneficiarios. Inscripción a parientes de cotizantes solteros. Permitir a personas solteras que cotizan al Seguro e inscribir parientes es otro proyecto que se ha discutido en estos días y que las autoridades del Seguro Social consideran inviable. Una vez más, las autoridades del Seguro afirman que deben hacerse análisis técnicos. Esta es la agenda de temas con la que comenzamos este viernes la entrevista de Hechos AM. Bueno, y este viernes le vamos a dar la bienvenida a Canal 12 al doctor Ricardo Sea, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Doctor, un gusto saludarlo y un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Gracias Manuel por invitarme. Es un gusto estar nuevamente en Canal 12, dispuesto a responder cualquier interrogante sobre la seguridad social en El Salvador. Doctor, me llamó mucho la atención este proyecto que tiene de ampliar los servicios para los salvadoreños en el exterior. Me gustaría que usted me diera algunos detalles de cómo funcionaría este proyecto que tiene el Seguro Social. Muy bien, Manuel. Antes de tratar ese tema, quiero decirle dos cosas. Primero, nosotros tenemos que poner los pies en la tierra cuando iniciamos un proyecto. Por eso, el Seguro Social, de manera responsable, lo que hizo fue realizar un estudio actuarial que fue realizado por los auditores de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, programa que se inició en abril de 2015 y fue terminado en noviembre del año pasado. En ese estudio fue un análisis financiero de ambos sistemas, el sistema de salud y el sistema de riesgos profesionales. ¿Para qué se hace un estudio actuarial? Se hace un estudio actuarial para ver la situación financiera y la disponibilidad que tenemos nosotros para poder realizar obras de infraestructura, obras de inversión, ampliación de cobertura, etc. Segundo, antes de pensar también en ampliación de cobertura, cuando recibimos esta administración, decidimos que el Seguro Social le hacía falta varias obras de infraestructura, le hacía falta equipo, le hacía falta personal para poder pensar en iniciar una ampliación de cobertura. ¿Por qué? Porque sabíamos que era una situación que iba a molestar a los derechohabientes, algunos de ellos, en el sentido de que ante las carencias que tenía el Seguro Social y que no se hacía nada para resolverlos, ¿cómo es que podíamos pensar en ampliar el número de cotizantes, de derechohabientes, si no atendíamos bien a los que estaban ya asegurados? Esa era una interrogante que se plantearía a las personas. De hecho, creo que así lo están haciendo. Entonces, ¿qué hicimos en la mitad de este periodo, en los dos primeros años y medio? Fue así como planificamos en este quinquenio realizar una inversión de 168 millones de dólares en infraestructura para mejorar y ampliar la infraestructura, 40 millones de dólares en equipo médico, que hace falta para atender a los pacientes, equipo nuevo de nueva generación y sustituir los que ya no estaban funcionando muy bien. Pero además necesitamos más personal. Por eso decidimos invertir 12 millones en contratar médicos, enfermeras, paramédicos, personal en general, para prestar la atención adecuada, sin menoscabo de los que están siendo atendidos en este momento. Con estos dos parámetros, iniciamos la primera etapa, que fue culminada ayer con la inauguración de la unidad médica de Apopa, una unidad médica que costó 12.4 millones, y que a partir del 3 de abril se pondrá a disposición de los derechohabientes. Hemos ampliado servicios de pediatría, otra deuda que teníamos con los derechohabientes para poder darnos mejor atención a sus hijos. Y así es como ya inauguramos una unidad médica ampliada, es decir, un servicio de pediatría más ampliado en diferentes unidades médicas. Ese proceso de ampliación, doctor, incluye también la zona oriental, porque tenemos entendido una inversión de 48.5 millones para la unidad médica en San Miguel. Fíjese que le voy a alegrar la cara, porque esto va a ser casi 79 millones de dólares para un hospital de tercer nivel que va a ser uno de los mejores de Centroamérica. Porque allá teníamos otra deuda histórica. Pero le decía, con todas estas ampliaciones, hemos invertido hasta este momento más de 30 millones de dólares en reponer equipo y adquirir equipo de última tecnología. Y hemos ya invertido alrededor de 3 o 4 millones en el nuevo personal para reforzar las instalaciones. Hoy que ya logramos empezar esto, y lo hicimos gracias a la colaboración del derechohabiente, el patrono y el gobierno, cuando se realizó el incremento al techo de cotización, que subió de 685 a 1.000 dólares de salario máximo cotizable para que tuviéramos un ingreso extra que nos permitiera realizar estas obras de infraestructura, esta compra de equipo, porque con este paso que dimos de aumento de la tasa de cotización, no, perdón, aumento del techo de cotización, recibimos alrededor de 40 millones de dólares por año más. Eso nos ha permitido mantener un abastecimiento de medicamentos de más del 90%, hacer la unidad de Apopa, iniciar el proyecto de San Miguel, ampliar las clínicas para la atención de niños, compra de equipo, etcétera, etcétera. Entregamos hace como un mes, estamos haciendo las cosas como deben hacerse. Luego de haber hecho eso y estamos ya teniendo el resultado del estudio actuarial, ya podemos iniciar una ampliación de cobertura. Pero hay diferentes tipos de ampliación de cobertura, Manuel. Sí. Hay estudios que nos permiten nuestros, de los actuarios nuestros, lanzar tres tipos de programas de ampliación que nos requieren una mayor inversión. Pero no es así con el caso de ampliar la edad de la atención de los menores. De hecho, doctor, creo yo que vamos a hacer una, le vamos a dar datos importantes a las personas que nos están sintonizando. En los planes del Seguro Social está hablar de la cobertura para los salvadoreños en el exterior, pero al mismo tiempo en la Asamblea Legislativa se ha estado discutiendo una serie de peticiones. Ampliar la cobertura de los niños, los hijos de los cotizantes, desde los, ya no sería hasta los 12 años, sino hasta los 18. De hecho, el doctor ya nos va a explicar por qué considera el seguro que esto no es viable. Además, se habla de que personas solteras que cotizan al Seguro Social puedan inscribir parientes. Este es otro de los temas que se ha estado discutiendo. Imagino que por ahí es donde usted quiere hacer las aclaraciones, doctor. ¿Qué dio de resultado el estudio actuarial? Dio varios aspectos importantes. Primero, que el Seguro Social, gracias al incremento que se hizo en el techo de cotización, logró tener un periodo corto de tiempo en el cual podría realizar inversiones. Pero, como estaba el Seguro Social, podíamos mantenernos funcionando por lo menos unos 10 años más, porque con los ingresos corrientes cubrimos los gastos corrientes. Pero no nos permitía hacer ningún tipo de inversión. Eso se logró, como les repito, por el nuevo techo de cotización. Pero esto se limita a lo que estamos haciendo en este momento. Entonces nos dijo el Seguro Social, este estudio nos dijo, el Seguro Social necesita más ingresos. Es para poder hacer la ampliación de cobertura como debe ser. Dentro de los planes del Seguro Social está contemplado desde el inicio de mi gestión la ampliación de atención a los menores hasta los 18 años. Para hacerlo, nos basamos en este estudio actuarial. Y este estudio actuarial dice otra cosa, que hemos tenido una administración bastante eficiente en el sentido de que los gastos de administración han ido disminuyendo en los últimos cuatro años y va la tendencia a la baja. O sea, estamos gastando menos en la administración y estamos invirtiendo más en la atención a los pacientes. nos dice que un sistema de ampliación de cobertura a los hijos de los terrestre oyentes de 12 a 18 años se puede hacer solo si logramos una mayor inversión y solo si lo hacemos de manera progresiva. Según el estudio actuarial, esto puede hacerse en un término de seis años. No es correcto que lo hagamos de una sola vez porque ni se va a poder atender a los pacientes que ya están ni se va a poder atender a los nuevos cotizantes, en este caso a los hijos de los salvadoreños cotizantes. ¿Por qué? Porque es necesaria mayor inversión, porque eso significa más gastos, porque es una cantidad considerable de niños que tenemos que atender y que ya tenemos suscritos. Entonces, sí se puede hacer si cumplimos con las recomendaciones que ellos nos han dado. Nos han dado tres tipos de valoraciones para poder incrementar los ingresos del Seguro Social que podemos hablarlo posteriormente. Pero en este momento no podemos hacerlo si no incrementan los ingresos del Seguro Social y aún incrementando los ingresos se puede hacer en un periodo mínimo de cuatro a seis años. Doctor, y en el caso de los parientes de personas solteras que están cotizando, ¿cuál es la visión que tiene usted o la lectura que hace también de esta petición que ha estado siendo discutida en la Asamblea Legislativa? Mire, a mí me parece, pensándolo bien, buena intención de una persona que no conoce lo que es el Seguro Social, pensándolo bien, creyendo de otra manera, es una medida populista que se quiere hacer como la que hizo el último presidente del Partido Arena, que fue el señor Saka, que llegó y hizo un dictamen que por decreto se atendían a los hijos de los deberes sovientes no hasta los seis años como estaba, sino que hasta los doce años. Hizo un decreto y por ese decreto tuvimos que atenderlos, pero no invirtió un cinco en infraestructura, ni en equipo, ni en médicos pediatras y entonces fue una medida demagógica que no ha servido de nada, que ha complicado el financiamiento del Seguro Social y nosotros no queremos cometer ese error. Con los parientes, la ley también especifica quiénes son los que tienen derecho al Seguro Social, los trabajadores, su cónyuge y sus hijos hasta los doce años. En ningún momento habla de parientes, hermanos, cuñados, tíos, amigos, no sé, pero eso implica una cotización extra y podría analizarse porque tampoco aquí nada es imposible. El interés de la institución es ampliar la cobertura para llegar un día, primero Dios, a una cobertura universal en salud a través de la seguridad social. Doctor, pero entre los proyectos que estaba viendo que tiene planificados el Seguro Social está ampliar también la cobertura para el sector informal y eso me parece a mí que es un dato importante porque es una situación de la que siempre se ha discutido. Sí, ya estamos regresando al tema anterior. Hay tres proyectos que se pueden hacer y que son autosostenibles. ¿Por qué son autosostenibles? Primero, porque se ha fijado que es un régimen especial. Un régimen especial es aquel régimen en el cual tiene algunas prestaciones pero algunas no las tiene. Este régimen especial de las domésticas, por ejemplo, comprendía solo atención en salud pero no tenía prestaciones económicas. Eso significa que el gasto que interviene, que hace el Seguro Social por estas nuevas personas que cotizan es menor. Solo es la atención médica, exámenes, medicamentos, etc. Pero ya no compensación económica. Por eso se lanzó ese programa porque era viable sin aumentar los ingresos en el Seguro Social. Hubo algunas cosas que en el camino fuimos descubriendo que en realidad no hicieron posible que se lograra la inscripción de los que teníamos previstos. Únicamente tenemos alrededor de 3.000, 3.500 personas afiliadas cuando la meta eran 25.000. Definitivamente algo falló. Y ese algo que falló es lo que nosotros hemos revisado y hay varias circunstancias. Por ejemplo, primero, que el patrono era el que tenía que inscribir a la empleada o al empleado doméstico. Cosa que se vuelve difícil. Se vuelve difícil porque el patrono, pues, hay muchos patronos que tienen que asumir una responsabilidad. Una responsabilidad, estar pendiente de toda la inscripción y la planilla mensualmente y a veces no les queda tiempo o no hacen tiempo. Hay algunos que lo hicieron conscientemente. Y otra situación es que ya no son aquellos trabajos domésticos que se hacían antes, de permanencia. La gente había sido quien había creado al señor patrono, hoy está creando a sus hijos. O sea, vivían, casi eran parte de la familia. Hoy ustedes saben de que las empleadas domésticas y los empleados domésticos, tipo jardineros, motoristas, etcétera, llegan un día a un lugar, van otro día a otro lugar y entonces eso complica un poco la situación. En eso estamos trabajando. ¿Cómo se superan estas barreras? ¿Cómo inclusive podría pensarse en una ayuda extra de parte del gobierno como una subvención para que pudieran entrar ellas en un régimen especial? Y vamos a hacer el lanzamiento si no es a finales de este año, a principios del otro año. Y hoy vamos a entrar, no sé si queda tiempo antes de la pausa, a la pregunta, no es que estaba evadiendo la pregunta, los salvadoreños en el exterior. Son parte importante para el país, casi una tercera parte de la población salvadoreña está fuera del país. Aportan casi el 30 o 40 por ciento del presupuesto anual del gobierno. Son gente que va arriesgando su vida, dejando todo aquí para lograr buscar una mejora por diferentes circunstancias. Y hay dos tipos de personas en estos salvadoreños en el exterior. Estoy hablando específicamente de los que están en Estados Unidos, pero este programa es para todos los que viven en cualquier parte del mundo. Si se va y está de manera ilegal, esa persona lleva doble angustia, que lo van a estar controlando y en cualquier momento lo pueden deportar. Y segundo, la familia que dejo aquí, su esposa o su esposo y sus hijos. Y hemos hecho un estudio que ha determinado que es alrededor de 160, 168 dólares mensuales el promedio que remesa las personas que están en el exterior hacia sus familias indirectas. Desgraciadamente, casi el 100% de esto se da en consumo. Y cuando la familia tiene algún problema de salud, tiene que ver cómo hace esta persona para hacer otra remesa para atender esos problemas de salud. Y está el otro grupo de salvadoreños que ya están legales en Estados Unidos y que pueden ir y venir en el momento que quieran. ¿Qué hemos pensado hacer? Primero, es importante que esta persona en lugar de si manda 160 millones, perdón, dólares anuales, mensuales, parte de ese dinero sea para pagar una cuota al seguro social para poder atender a su cónyuge y a los hijos hasta 12 años aquí en el país. Eso le da más tranquilidad a la persona, tenemos que ayudar a esas personas que están contribuyendo tanto para el desarrollo del país con sus remesas y va a darle seguridad a la familia que está acá. Y están las personas que están en Estados Unidos, el seguro es caro y además las consultas son más caras, venir acá a hacerse un estudio hablando a un teléfono especial que ya tenemos listo para que avise con tres o cuatro meses de anticipación yo llego a tal fecha y consígame una cita para dentro de tres o cuatro meses. Doctor, pero eso no va a implicar una carga desde servicios para el seguro social considerando que es una cantidad importante de gente la que está viviendo en el extranjero y que muchos vienen incluso a El Salvador solo para hacerse algún tipo de tratamiento médico ya sea dental o algún tipo de chequeo porque en Estados Unidos les resulta muy caro recibir todo este tipo de servicios. Así es. Sí, los dos millones de saboreños que hay en el exterior vinieran a inscribirse a este programa lo cual no va a suceder. Nuestros estudios determinan que lo que podemos esperar pensando con los pies en la tierra el número de personas no va a ser inmediato lo que se va a inscribir y va a ser progresivo y el cálculo que tenemos que ojalá se supere es alrededor de 15 a 20 mil personas en lo que resta de este periodo en dos años y medio y eso lo podemos cubrir con la cuota que ellos van a aportar a la seguridad social o sea que el programa va a ser autosostenible no le va a quitar espacio a nadie porque aquí las citas así se dan entre 3 y 4 meses entonces va a participar como cualquier persona de aquí del país sin afectar su atención si se le puede dar y se le debe dar atención de emergencia a su madre a su esposa o a su esposo y a sus hijos y eso está cubierto entonces no hay por qué preocuparse no es que van a venir 2 millones de salvadoreños en 6 meses a inscribirse y solicitar los servicios sino que el cálculo real que hemos hecho es entre 15 y 20 mil personas en estos 2 años y medio que faltan en este periodo Doctor vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos más temas que tratar con el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social el doctor Ricardo Sea ya volvemos Gracias por continuar en Sintonía de Canal 2 esta mañana estamos conversando con el señor director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social el doctor Ricardo Sea sobre situaciones que están en este momento sobre la mesa de discusiones y también sobre los proyectos que tiene el seguro para este 2017 Doctor a través de redes sociales nos están preguntando si en el seguro también hay planes de reducir el tiempo de que las personas reciben una cita porque eso es una de las preguntas que nos están haciendo constantemente a través de las redes sociales de Noticiero Hechos tal vez usted nos puede dar una explicación sobre esta situación en específico mire desde que iniciamos yo remonto al inicio porque si algo ha tenido esta administración ha tenido errores ha tenido deficiencias porque no somos perfectos pero hemos hecho una planificación estratégica para los 5 años como le decía esa planificación de invertir tanto en infraestructura tanto en equipo y en personal la hicimos al inicio que íbamos a desarrollar cada año lo hicimos al inicio de nuestra gestión con metas claras con indicadores para medir los resultados con responsable y con un cronograma de ejecución y dentro de estos proyectos estaba la ampliación de cobertura en tres sectores como les repito los los trabajadores en el exterior relanzar el de las domésticas y el trabajador por cuenta propia también ampliar la edad de atención a los niños y el principal era mantener un abastecimiento de medicamentos por encima del 90% que es el que tenemos y segundo acortar el tiempo de espera para citas tanto de cirugía como de especialidades a 30 días ya se ha logrado en varias especialidades y en varias consultas y en varias cirugías pero hay especialidades en las cuales hay deficiencia todavía por escasez de personal médico capacitado teníamos si usted recordará cuando hubo ese ligero conflicto en oftalmología que solo teníamos dos retinólogos en este momento tenemos 5 retinólogos trabajando para la institución que están operando y que están haciendo o 5 o 7 no estoy seguro que están o sea que de las ¿cómo se llama? dificultades nosotros vemos oportunidades de mejorar tenemos médicos radiólogos que nos hacen falta compramos equipos para ultrasonografía ya no tenemos uno sino que tenemos dos compramos equipos de tomografía el TAC ya no tenemos dos sino que tenemos cinco pero eso resulta en que se toma el examen al paciente pero como el número de médicos radiólogos es deficitario a nivel nacional entonces aunque tomemos los exámenes rápido el resultado se tarda ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo contratación de servicios únicamente para la lectura de estos exámenes para que el paciente le haga el examen y cuando tenga su cita no tenga que posponérsela porque no tiene el examen listo y así vamos sustituyendo y mejorando en cada una de estas especialidades doctor me gustaría que nos detuviéramos un poquito en el tema de la atención obsalmológica porque ha sido una de las situaciones que creo yo que más ha estado dando declarar en estos últimos meses ¿cómo está la situación del policlínico Sacamil la atención que había ahí y de hecho las quejas que existían considerarse que ya se ha superado los problemas que se tenían en el policlínico y el problema de la atención obsalmológica en este caso está mucho mejor que antes tenemos hemos contratado alrededor de 8 o 9 médicos más obsalmólogos hoy llegan varios obsalmólogos a solicitar trabajar en el seguro social sencillamente porque cuenta con unas instalaciones de primer nivel excelentes con el mejor equipo y hay oportunidades para ellos de trabajo entonces en este momento está normal la atención de los pacientes siempre estamos con ese plan que se suspendió en diciembre porque era un plan piloto y se reinicia hoy en este mes no sé si ya está funcionando empieza hoy en abril ese programa de hacer cirugías en tiempo extraordinario o sea no en el tiempo normal del médico sino que a otra hora con lo cual estamos reduciendo el atraso que teníamos de cirugías y estamos cumpliendo con lo que están programando nuevamente el jefe de oftalmología es nuevo y mire como no teníamos razón nosotros esta persona una persona muy capaz es uno de los mejores especialistas en glaucoma de nuestro país al inicio no apoyó este cambio fue de los que no quisieron trabajar pero no conocía las instalaciones no las habían ido no los dejaban ir a ver las instalaciones nosotros los invitábamos para que fueran a verlas y no fueron un momento se dio cuenta de la realidad y volvió a trabajar él que estaba en contra volvió a trabajar se dio cuenta que lo que nosotros ha tomado las riendas del servicio de oftalmología hemos hecho unos grandes avances estamos mandando más gente al exterior para sus especialidades estamos comprando más equipos simuladores para poder aprender a hacer cierto tipo de operaciones sin necesidad de afectar al paciente y en este momento ha llegado más personas entonces el problema de oftalmología ya está resuelto otro tema doctor del que se ha hablado también en estos días es la situación de los pacientes renales de hecho había incluso una resolución de la sala de lo constitucional y decía que había atraso en el seguro social para el cumplimiento de esta resolución me gustaría que usted como director me diera su visión y su explicación de lo que ha estado pasando como le digo esta es una más de las desinformaciones que tiene el seguro social ¿en qué sentido? el seguro social usaba hace años usaba la eritopoietina alfa que es el motivo de discordia ahora hubo una alerta que es una sospecha de que ese medicamento no era adecuado cuando surgió esa sospecha una alerta el seguro social pasó a usar la eritopoietina beta eso fue hace muchos años con el tiempo esa alerta pasó se habilitó se comprobó que lo que se decía en esa alerta no era cierto y que la eritopoietina alfa era tanto tan eficiente como la eritopoietina beta lo que pasa que en ese interin se compró otro medicamento que también es eritopoietina beta y los pacientes estaban recibiendo eso fuimos delegaciones de seguro social a centroamérica a costa rica hemos ido a perú hemos ido a otros lugares de suramérica hemos ido al caribe a república dominicana y otros lugares y hemos consultado que tipo de eritopoietina usan todos nos dijeron sin excepción usamos eritopoietina alfa porque es igual que eritopoietina beta es más accesible y los pacientes no tienen problemas es la misma complicación que pueda tener con eritopoietina beta tiene con eritopoietina alfa y solo usamos la eritopoietina beta en aquellos casos muy específicos vamos a la resolución si todavía tengo tiempo claro que sí ante esto una de las situaciones se dio porque los proveedores de esa eritopoietina beta pues por supuesto que perdían ya no tenían una licitación yo le reclamé públicamente a ellos en una reunión que era eso que estuvieran asusando a la gente para que volvieran a usar la otra eritopoietina si eso es decisión administrativa tomada en criterios científicos y técnicos empezó ese movimiento como cinco pacientes etc los demás no tenían ningún problema fueron a la corte presentaron en la sala de lo constitucional una demanda hubo un amparo que decretó la la corte la sala de lo constitucional mientras resuelve definitivamente y ese amparo dice que le dice al seguro social que utilice un medicamento adecuado para para contrarrestar los efectos de la anemia que produce no dice eso en estos términos pero que se use para obtener mejores resultados que tengan buenos resultados entonces nosotros lo que hicimos fue presentar a la corte un reporte técnico científico con bibliografía con testimonios de pacientes con resultados que nosotros hemos tomado estadísticos de pro y en contra y eso se lo dimos a la corte en la cual nosotros demostramos que el producto que estamos usando le da bien buen resultado en el tratamiento al paciente hoy fueron nuevamente porque les interesa mantener esto en la palestra pública a decir que no hemos cumplido la corte ha ratificado que lo que ella pidió es lo que estamos haciendo nosotros y estamos esperando la resolución definitiva de la corte esto es un movimiento que está gestado por un grupo de pacientes cuando vea la resolución que pase la parte de ya de estar en la corte vamos a presentar todos los informes que nosotros tenemos de que ahorita casi el 90% o más de los pacientes están recibiendo eritropodietina alfa y no han tenido ningún problema y se siente muy bien con ese tratamiento o sea no hay nosotros estamos dispuestos a aceptar cualquier medida que dicte la sal pero técnicas científicamente estamos convencidos que lo que estamos haciendo es lo correcto doctor me gustaría que profundizáramos también algunos proyectos que tiene el seguro social para este 2017 hay una propuesta para incorporar a trabajadores independientes o por cuenta propia y le hago la misma pregunta que en el otro caso esto no vendría a generar más carga en los procesos que se llevan para atender a pacientes en el seguro social mire Manuel normalmente el crecimiento de cotizantes en el seguro social es del 2% cada año si el año pasado nosotros tuvimos para no mentir les voy a leer los datos en el 2015 el número de de derechohabientes nuevos que se inscribieron fue de 70.686 no afectó la la atención hasta diciembre del 2016 o sea en el 2016 hubo 72.892 2.000 más que el año 2015 y eso se absorbe normalmente por el seguro le acabo de decir que para los familiares exterior tenemos un cálculo que va a ser una inscripción progresiva y si nos recibimos 70.000 inscripciones nuevas cada año el número de 20.000 con el número de 70.000 si podemos absorber los 70.000 como no podemos absorber porque van a pagar no es que va a ser una atención gratuita lo mismo sucede con los informales desgraciadamente cuando se hizo la ley de seguro social se dijo solo los trabajadores que dependan de un patrono pueden ser inscritos y recibir atención en el seguro social y quedan inscritos por el momento los trabajadores agrícolas los trabajadores independientes y los trabajadores domésticos así está escrito y el seguro progresivamente puede ir ampliando esta cobertura así lo dice para los trabajadores independientes trabajadores independientes usted sabe que aquí ocupa casi la mitad de la población económicamente activa casi la mitad se desempeña en un trabajo independiente o sea lo que llamamos informales unos y otros trabajadores por cuenta propia vamos a darle esa oportunidad a esta gente que se inscriba porque tienen necesidad yo he escuchado testimonios de personas que me dicen ya han llegado a mi oficina mira y como puedo hacer para inscribirme si yo trabajo con una computadora en mi casa si yo soy fontanero y como no tengo trabajo no que por cuenta propia cuando me llaman voy yo a atender hacer el trabajo y no tengo empleados entonces no me puedo asegurar y así diferentes personas y diferentes trabajos entonces se está trabajando en eso y espero también que a finales de este año a principios del otro año se haga ya la se permita ya la inscripción de pacientes de personas trabajadores informales por cuenta propia y podrán hacerlo en cualquiera de los dos sentidos perdón uno inscribiéndose al régimen general que cual tiene todos los derechos tanto de salud como derechos económicos prestaciones económicas como bajo un régimen especial que solo va a ser atendido en salud pero no va a tener prestaciones económicas ahí lo va a definir la persona ¿por qué? porque son personas en riesgo tienen problemas de salud y eso los deja sin poder obtener ingresos y no se pueden atender su salud y el seguro social es para toda la población no va a ser un número mayor de 70 mil personas lo que se van a inscribir como sucede cada año normalmente de los que se inscriben al seguro social y no afecta la atención en el seguro social porque se está llevando una administración que está ejecutando lo más correcto el presupuesto Doctor también entre las proyecciones para este 2017 yo leía información que tiene que ver con un proyecto de ley de trasplante de órganos ¿a qué se está refiriendo el seguro social específicamente y cuál va a ser ese proyecto que podemos conocer en este momento? pero lo primero que hay que conocer es que todo el mundo pensaba que en tiempos de hace estaba que el presidente el licenciado Cristiani se hizo una publicación de que se aprobaba no sé si usted quizás me había nacido pero 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 sí hubo una publicación que decían de que la ley de trasplante de órganos ya es posible no sé qué y todos estábamos trabajando en función de hacer un reglamento para poder echar andar esa hace alrededor de año y medio dos años dos años quizás nos sentamos el ministerio de salud pública y el seguro social y nos pusimos a revisar todo lo que existía y no existía tal ley y esa ley es para que podamos hacer trasplante de órganos de cadáveres a vivos hoy solamente estamos haciendo de vivos a personas vivas a personas vivas lo cual limita mucho ese proceso nosotros llevamos más de 700 trasplantes pero en casi 20 años ¿por qué? porque hay que encontrar una persona que sea compatible y todo lo demás y que esté dispuesto a donarle un órgano generalmente son parientes cercanos ya se está elaborando ya se formó la Comisión Nacional de Trasplante que está integrado por miembros del Sistema Nacional de Salud entre ellos el Seguro Social y esperamos que muy pronto se haga una realidad pero presentar la ley a la Asamblea ojalá que en esta situación los diputados no se opongan porque a mí me estorba que hoy se oponen a todo que se quiere construir un hospital pues no hay dinero no se apruebe que se quiere ampliar la red vial no se puede afortunadamente el Seguro Social no tiene esa dificultad de enfrentarse a una asamblea legislativa con algunos diputados que no piensan más que si van a poder continuar o no van a poder continuar y se oponen a todo que beneficie al gobierno actual entonces si se logra que estos diputados se pongan más conscientes principalmente los de algunos sectores de la oposición esperamos que el otro año tengamos ya elaborada dictada la ley por la asamblea y empecemos a hacer trasplantes de cadáveres a virus ¿el Seguro Social tiene la capacidad para hacer esto doctor? porque esa es una de las grandes preguntas o si se tiene que hacer nuevas inversiones para poder trabajar en un proyecto como este el Seguro Social ya está haciendo trasplantes por ejemplo tenemos ya personal ya le digo más de 700 trasplantes de riñón que es uno de los más frecuentes en oftalmología tenemos personal capacitado especializado en trasplantes de córnea que hoy tenemos que esperar que nos donen córnea del exterior para poder hacer esos trasplantes ya mandamos como Seguro Social a dos médicos que fueron creo que a España y a Francia creo que fue a Francia pero si estoy seguro que a España hacer que allá estudió trasplante de hígado tenemos todo para hacerlo hoy fue una comisión de Seguro Social a Uruguay para ver cómo manejan ellos trasplantes renales dentro de un mes o dos meses y medio va otra comisión ya para ver cómo es la carpintería de eso es decir ya la ejecución cómo lo ejecutan cómo se hace el banco cómo se hace lo demás pero existe efectividad tanto económica como de capacidad médica técnica para poder hacer solo esperamos la ley también hay entre los proyectos la implementación del expediente médico electrónico tal vez me gustaría que las personas que nos sintonizan entiendan de qué se trata este proyecto y cómo les puede beneficiar que ustedes tengan una situación como esta el expediente médico electrónico cómo funcionaría bueno el expediente médico electrónico ya se está implementando ya está casi en todos los consultorios especialidades ya tenemos un módulo en emergencias en las emergencias de los hospitales donde el paciente es visto y a través de una hoja electrónica se hace el expediente ahí mismo se hace la orden de la receta y la orden de exámenes llega al laboratorio y a la farmacia y se hace más ágil el despacho y la atención de los pacientes lo estamos haciendo poco a poco porque así deben hacerse las cosas y lo estamos haciendo para que el paciente que pase consulta en especialidades en este momento pueda cuando el médico lo mira y le dice mire señora usted tiene esta enfermedad esta enfermedad requiere estos exámenes requiere este tratamiento y requiere una cita para tantos días o tantos meses desde ese escritorio el médico escribe la receta cuando le da clic esa receta tipo puede ser lo más fácil tipo cuando uno va a un autoservicio que le dice que usted quiere y aparece en una pantalla y entonces los dependientes ya realizan y cuando llega la otra ventanilla ya está listo así va a ser el médico manda la señal a la receta a la farmacia y en lo que el paciente baja a la farmacia se le va a dar ya la medicina porque ya solo va a entregar su DUI y le va a decir aquí está mi DUI y se le va a entregar la medicina también lo vamos a hacer para los pacientes de medicina repetitiva y también los exámenes que necesiten ahí se los va a programar el médico y él le va a programar la cita eso va a cortar tres tiempos el tiempo de espera de las recetas el tiempo de espera de las citas de laboratorio y de consulta y el tiempo de espera en la farmacia para que pueda salir por eso es que estamos trabajando para que la atención sea más fluida a los pacientes vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy ya volvemos bueno estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día viernes hemos estado conversando sobre diferentes proyectos que tiene el Instituto Salvadoreño del Seguro Social hoy hemos recibido aquí en el estudio a su director el doctor Ricardo Sea doctor me interesa que me dé usted su opinión respecto a una situación que se ha discutido mucho en estos últimos meses se ha hablado tanto de los seguros médicos privados que tienen algunas instituciones de hecho en la asamblea legislativa pues este ha sido un tema de discusión y se ha cuestionado a la asamblea por tener este tipo de prestaciones y muchos políticos han dicho miren es que no nos no estamos interesados a que nos dé el servicio médico el seguro social que opinión tiene usted de toda esta discusión y que a veces se ponga en tela de juicio los servicios que ustedes prestan como institución antes de iniciar la respuesta díganme cuánto tiempo tengo para ver si lo enfoco completamente solo un minuto tenemos tres minutos este estudio actuarial que hicimos se lo fuimos a presentar a los tres pilares del seguro social el seguro social es una entidad tripartista gobierno el trabajador y empresa privada o el empleador fuimos con el resultado a la casa presidencial a presentarlo al gabinete económico fuimos a a una reunión con los sindicatos que representan a los trabajadores y fuimos a una reunión a la ANEP a presentar estas cosas y ver las posibilidades de financiamiento dentro de eso se habló alguien dijo en una de estas reuniones que no fue la del gobierno que si nosotros quitábamos todos los seguros todos los seguros privados que había en la administración pública dijo en el gobierno no habría necesidad de hacer un empleo en esa reunión estaba alguien conectado con los seguros ya van a entender con qué sector estoy hablando y se le preguntó directamente porque nosotros sabíamos no es cierto dijo no es tanta cantidad la que son algunas autónomas pero el principal gasto en esto está en el poder legislativo y en el poder ejecutivo no es el gobierno otra pregunta que me han hecho el seguro social tiene seguro privado de salud el seguro social no tiene privado seguro privado de salud porque sería ridículo sería incongruente si yo estoy promocionando que el seguro social va trabajando y contrato un seguro privado estoy mandando otro mensaje tercero tenemos clínicas empresariales en la asamblea legislativa y ahí pueden pasar consultas y no es que tengan que ir hasta allá solo para si la clínica dice no usted tiene que irse entonces se manda ya con una cita pueden hacerse se puede mejorar eso depende de cada uno tenemos en el poder judicial tenemos clínicas empresariales entonces y el seguro está cada día prestando mejor servicio siempre hay que mejorar siempre hay cosas que mejorar siempre van a haber algunas deficiencias pero eso las encontramos hasta en las clínicas privadas la espera en las clínicas privadas a veces es más de la que hace el seguro social el equipo el personal las salas de operaciones cuidados intensivos en el seguro social son tan eficientes que muchos que empiezan en un hospital privado en una unidad de cuidado intensivo se van al seguro social entonces no es cierto que sea mala la atención al seguro social para estas personas de la asamblea legislativa lo digo claro o del órgano judicial si tienen clínicas empresariales para atender solo a ellos a los empleados de esos sectores y si ellos necesitan otra atención en otro lugar les consiguen ellos la cita solo es de llegar y trasladar es cuestión de actitud es cuestión de poner los pies en la tierra es cuestión de pensar en el país que no somos un país rico que somos un país necesitado y entre más ahorremos todos mejores servicios podemos dar doctor le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros sobre los proyectos que tiene el seguro social y sobre los temas que están en la agenda en la agenda informativa gracias doctor gracias a usted Manuel es un gusto haber estado aquí y gracias a los televidentes cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya regresamos con la segunda parte de Noticias de Hechos